Curso para saber cuándo una mujer está enfadada. Hola amigos hombres, bienvenidos al curso para saber cuándo una mujer está enfadada de verdad. Atentos a lo que va a ocurrir cuando entre en este coche. Hola mi amor. Hola Karin. ¿Qué era eso que tenías que decirme? Ah, sí, el domingo, que no vamos a poder ir a comer con tus padres. Ajá. Bueno, no pasa nada. No, bueno, tenía muchas ganas de ver a mis padres, pero ya iremos la semana que viene. Vale, no te enfadas, ¿no? Me ha dicho, no te enfadas, ¿no? Es evidente que no estoy enfadada, que me lo he tomado súper bien, vamos, que no me he imbutado. Si me hubiese enfadado hubiese hecho algo más o menos así. El domingo, que no vamos a poder ir a comer con tus padres. Ajá. No pasa nada. Total, ya vi a mi madre hace dos meses. Ay, por cierto, recuérdame que las próximas diez navidades no voy a poder ir a cenar a casa de tus padres. A lo mejor, a lo mejor creéis que me he enfadado, pero no, todavía no estoy enfadada, solamente estaba tomando medidas, poniendo las cosas en su sitio. Estar enfadada es esto que vais a ver a continuación. El domingo, que no vamos a poder ir a comer con tus padres. Ajá. ¿Me dejas las llaves del coche un momento? ¿Me dejas las llaves de tu coche? Sí. Gracias. ¿Dónde vas? Eh, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué están haciendo? Pero, pero, ¿qué están echando ahí? Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahora sí que estoy enfadada de verdad, chicos. Espero que lo hayáis entendido. ¡Oh, mierda! ¿Quién me he dejado el bolso dentro?